Una rana estaba sentada a la orilla de un río, cuando ve llegar a un escorpión. La rana se asustó un poco, pero el escorpión se mostraba amigable y le dijo, Amable rana, ¿podría ayudarme a cruzar el río llevándome en tu lomo? Te prometo que no te picaré, si lo hiciera, las dos moriríamos ahogadas. Después, la rana dudó un momento, pero después se deja convencer por la explicación del escorpión, así que lo hace montar en su lomo y comienza a nadar para atravesar el río. A mitad de camino, la rana siente un tremendo dolor en el lomo y se da cuenta de que el escorpión la ha picado. Ya sintiendo que las fuerzas la abandonan y la muerte se acerca, dice al escorpión, ¿Cómo has podido hacerme esto? Ahora moriremos los dos. No he podido evitarlo, es mi naturaleza, respondió el escorpión y se hundé junto con la rana. No trates de engañarte con alguien creyendo que es o puede ser igual que tú. Hay personas que sacarán su maldad sin importarles las consecuencias de sus actos, ni dañarse incluso a sí mismos.